Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet, vamos a hablar el día de hoy de la actualidad de la previa para el Gran Premio de Brasil, pero antes tenemos que hablar de lo que está pasando en Medio Oriente, así es, ya que el Gran Premio de Abu Dhabi corre peligro para esta temporada. Vamos a detallar qué hay detrás de esto, antes te invito a suscribirte al canal, dejame un like y activa esta campanita si no te perdes de nada de la información de todo el fin de semana y lo que respecta a la máxima categoría. Ya me meto con la situación en Medio Oriente, bueno, el Gran Premio de Abu Dhabi de 2023 podría estar en riesgo e incluso podría ser cancelado debido a lo que está pasando en Medio Oriente, en todo ese conflicto bélico que hay entre Palestina, Israel, en la franja de Gaza, todo lo que está pasando, que está muy cerca de Arabia Saudí y también muy cerca de los Emiratos Árabes. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la situación? Se va a tomar una decisión pronto sobre la carrera, los equipos ya están advertidos sobre las consideraciones, incluso un periodista del PADO que se llama Thomas Maher dijo que todavía no se espera ninguna decisión, ya que no se están llevando a cabo las discusiones en este momento, pero que los equipos y los jefes de equipo están en sintonía y son plenamente conscientes de lo que está pasando y que van a tratar el tema sobre el futuro del Gran Premio de Abu Dhabi, sobre todo para esta temporada 2023. ¿Qué fue lo que dijo Albert Fábrega desde el PADO? Dice que por ahora el GP de Abu Dhabi no corre riesgo, pero que dependerá también de cómo continúe la situación. Recordemos que hay un conflicto bélico en esa zona, habrá que esperar en las próximas semanas y ver, pero podría ser una posibilidad. Con esto también se llevaría a que se cancele no solo el Gran Premio de Fórmula 1, sino también el final de temporada de la máxima batería, como dije, pero el final de temporada de Fórmula 2 que todavía se está disputando el título entre Besti y Theo Purcher. En cuanto a esto, como dijimos, habrá que esperar, ver cómo continúa. Recordemos que la última vez que hubo una situación algo similar fue en Arabia Saudí, donde caían misiles a 10 kilómetros del circuito y se corrió igual. Así que lo más probable es que el Gran Premio de Abu Dhabi se dispute, pero están pendientes de qué es lo que pueda pasar en esa situación. En cuanto a este futuro, a lo que pasa con este conflicto bélico, en el lugar que se está dando geopolíticamente, o sea, ahí en justamente Medio Oriente, muy pegado a Arabia Saudí, porque Palestina está pegado, es un país pegado a Arabia Saudí, podría tener que ver también en cuanto al futuro de ese país. Pero si ya en 2022 corrimos con misiles cayendo, creo que se va a disputar igual, aunque haya un conflicto bélico al lado. Lo otro que estoy esperando también en cuanto a este conflicto bélico es ver qué va a decir la Fórmula 1 con respecto a Qatar. Como ya lo hemos analizado, el país Qatar ha salido a apoyar a Palestina en su guerra contra Israel, ¿no? En esa guerra que está llevando ha salido a apoyar al grupo Hamas. Así que bueno, veremos cómo es esta situación, pero la Fórmula 1 sigue mostrando lo hipócrita que es con estas cosas, ¿no? Bueno, estamos al pendiente. Información que salga sobre este tema la traeremos en el canal. Por ahora se va a llevar a cabo, pero están muy pendientes de lo que pase y hay una posibilidad de que puedan llevarse a cabo el final de temporada. El otro tema al que voy a hablar es de Franco Colapinto. Así es, el piloto argentino del equipo Williams del programa, del equipo Williams, va a estar en Abu Dhabi, no solo disputando la Fórmula 2 el final de temporada, todo esto obviamente si no se cancela el gran premio por todo lo que dije recién, no solo que va a estar disputando el final de temporada, como digo, con el equipo MP Motorsport, que también va a disputar la temporada 2024 de Fórmula 2 con ese mismo equipo, sino que también se va a subir por primera vez a un Fórmula 1, a un monoplaza de la máxima categoría del equipo Williams en Jazz Marina la semana posterior al gran premio. Recordemos que en cuanto a esto, Colapinto tiene a su compañero de equipo dentro del programa William, que es Sacco Sullivan, quien va a formar parte de la práctica libre 1 del gran premio Abu Dhabi. Recordemos que Sacco Sullivan, hasta la última carrera de la Fórmula 3 en Italia, estaba por detrás de su compañero equipo de Franco Colapinto, Franco estaba segundo y el cuarto, pero en esa última carrera en la cual Franco tuvo una alargada complicada, abandonó Sacco Sullivan, lo terminó superando y bueno, va a formar parte de esta práctica libre 1 del gran premio de Abu Dhabi y también va a compartir el auto con Franco en el test de rookies que se va a llevar a cabo los días posteriores justamente al gran premio Abu Dhabi. Ahí se va a estar subiendo Fran al Fórmula 1, también lo va a estar haciendo Sullivan y también lo van a estar haciendo los pilotos titulares, tanto Albon como Sargent, que también lo utilizan como test para la próxima temporada. Así que es una muy buena noticia para el piloto argentino que ya este fin de semana está ahí con el equipo Williamson, el gran premio de Brasil, acompañando y cada vez más cerquita. Dio un paso más, fue muy importante el tema de confirmar que va a estar en Fórmula 2 la próxima temporada con un equipo bueno, que puede tener la posibilidad de estar luchando, si bien no es el mejor equipo, es un equipo que de la zona media está más cerquita de los punteros que más que estar para atrás, entonces es importante. Y hablando un poquito de las palabras del piloto argentino de Franco Lapinto, vamos a repasar qué fue lo que dijo tras esta noticia. Estoy extremadamente agradecido a William Racing por darme la oportunidad de manejar un coche de Fórmula 1 en tan solo mi primer año en la academia. Soñé con este día desde que era chico y trabajé muy duro para conseguirlo. Tener esta oportunidad en la prueba oficial de jóvenes pilotos es un verdadero honor. Gracias al equipo por confiarme, el FW45 formar parte de la academia este año me abrió los ojos en muchas áreas diferentes y me siento preparado para dar este paso. No puedo esperar. Bien, ahí están las palabras de Franco. Bueno, rebalsa de alegría. Fran no merecido lo tiene, la verdad que hizo un muy buen trabajo esta temporada en Fórmula 3. Creo yo que, como ya lo hemos analizado en su momento, tuvo un poquito de mala suerte en algunas circunstancias que por ahí le prohibieron de sumar, descalificaciones, incidentes, que no lo llevaron a poder pelear por el título y que se le escapó por nada de su campeonato. Pero así todo, la sensación que dejó Fran rindiendo en pista realmente fue muy buena y este premio de subirse en Fórmula 1 está más que merecido para el piloto argentino. Así que desde acá le mandamos todo el apoyo. Argentina en estos últimos meses con toda esta movida que se armó con Franco se ha tomado mucho en cuenta, ha crecido mucho, ¿no? La imagen de Franco acá y creo que todavía tiene mucho para crecer y no solo como argentino, sino como a los pilotos latinos hay que apoyarlo y alentarlos porque sabemos que a un piloto argentino, a un piloto brasilero, a un piloto colombiano, mexicano, cuesta mucho más al piloto latino llegar a la Fórmula 1 de lo que cuesta a los europeos. Somos conscientes de eso y esperemos que Franco puede seguir por este camino. Estuvo en Fórmula 3, lo hizo, ahora está en Fórmula 2. Sé que es complicado, que en cuanto a esto el tema del presupuesto cuenta muchísimo. Es complicado reunir todo el dinero, pero lo importante es seguir en el camino y es lo que está haciendo Fran. Y me parece que esto también es muy importante, ya poderse subir a un Fórmula 1 aunque sea en el test de rookies y si sigue de esta manera dentro del programa de Williams dando una buena temporada de debut en Fórmula 2 podemos llegar a verlo incluso en la próxima temporada en una práctica libre junto al equipo Williams. Y si continúa esta situación, no si siguen con los mismos pilotos, Albon, Sargent para la próxima temporada. Se está hablando mucho de que Albon lo podría estar sondeando equipos grandes. Si Sargent sigue de esta manera la próxima temporada no creo que continúe con el equipo. Tiene que dar un salto muy grande si continúa para la próxima temporada. Entonces, bueno, todo esto apunta a que puede llegar a haber un pequeño hueco si Fran tiene una buena temporada de Fórmula 2 que es lo más importante obviamente en su debut en la categoría telonera de la máxima categoría. Cierro con este tema y me voy a hablar un poquito de la previa si es de lo que se viene este fin de semana para el Gran Premio de Brasil ya que me vengo para esta pantalla y tenemos como hacemos siempre Mapa, Pirelli, qué es lo que se viene, características del circuito. Como vemos acá tenemos el circuito de Interlagos un circuito muy muy lindo en el cual hay un poquito de altura lo cual puede afectar un poquito a los motores pero en cuanto a este circuito es precioso es uno de los mejores de la máxima categoría siempre de espectáculo trazado muy lindo que permite batallas permite maniobras en la curva 1 en la curva 4 tiene un sector 2 que es muy muy revirado muy trabado con mucha curva lenta en cuanto a las curvas bueno, tenemos la curva 1 y la 2 que se conoce como la S de Senna después tenemos la curva 3 donde salen acelerando a fondo hacia la curva 4 que tenemos entre la 1 y la 2 la zona de detección de DRS para esta recta opuesta después ya entramos en el segundo sector con una curva rápida izquierda acá fue donde pasó lo del incidente entre Hamilton y Verstappen en la temporada 2021 y ya nos metemos en todo el sector revirado lo que es 6, 7, 8, 9, 10 son todas curvas muy muy lentas en la 8 se puede cortar mucho en la 10 es muy difícil pero se puede dar un adelantamiento porque por ahí se trazan líneas muy abiertas y a veces se tiran pasó obviamente lo que pasó entre Albon y Hamilton en esta zona que se predispone por el tipo de curva y ya entramos después en el tercer sector que es solo una curva que es la curva 12 donde hay que salir muy bien pisado porque es todo en subida hacia la curva 1 tenemos la segunda zona de detección de DRS para la activación justo previo a la curva 15 pero está 13, 14, 15 son curvas que se hacen completamente a fondo y es toda una recta desde la salida de la 12 así que creo que es un circuito muy muy interesante muy lindo el circuito de Interlagos y que este fin de semana se espera lluvia durante el día viernes recordemos que tenemos sprint durante el día sábado o sea que ya después de la primera práctica libre tenemos los autos que entran en parque cerrado puede ser una clasificación con lluvia y sprint del día sábado y domingo en piso seco así que puede ser una absoluta locura este fin de semana con lo que pasa muy poco tiempo de trabajo en pista va a ser clave dar con el setup correcto tienen información de la temporada anterior pero sin dudas los autos han evolucionado y hay que ver quién da con el mejor setup obviamente e incluso aunque no den lluvia día sábado y domingo en Interlagos puede llegar a sorprender también hablando un poquito de lo que sigue el tema de las características del circuito ya un poquito más centrado en detalle tenemos la cantidad de vueltas 71 vueltas lo mismo que en el circuito hermanos rodríguez la distancia de la carrera van a ser casi 306 kilómetros tenemos un circuito que es de 4.3 kilómetros el récord de vuelta de 1.10 en clasificación van a estar girando aproximadamente en los 1.7 altos 1.8 bajos si es en piso seco por ahí el día sábado bueno el día viernes dependerá de si llueva o no y en cuanto a los compuestos tenemos C2, C3, C4 trae la gama media prácticamente Pirelli característica del circuito la tracción no es tan importante es en un nivel medio al igual que el grip del asfalto lo que si es un circuito que desgasta bastante lo más probable es que vayamos a una carrera a dos paradas si es en piso seco la evolución de la pista media que avanza el fin de semana va evolucionando bastante el estrés de los neumáticos es también medio sobre todo como vemos en esta imagen en la rueda trasera derecha es la que más se estresa sobre todo por todo lo que es este curvón que se hace completamente a fondo la mayoría de las curvas rápidas son a derecha como tenemos toda la entrada a la recta tenemos la curva 3 tenemos la curva 4 la 5 son curvas muy rápidas incluso la 11 también toda a derecha entonces carga muchísimo ese neumático y es por ahí el que más sufre en cuanto a frenado tenemos también en zona media tenemos frenada fuerte como es la 1 la 4 y por ahí acá la 8 la 12 pero sobre todo los puntos de adelantamiento son la 1 y la 4 por último en cuanto al estrés lateral es medio y el downfall que se necesita es de nivel 4 a pesar de tener toda esta recta por lo que tenemos que dije que tenemos altura si bien no es como en el gran premio de México ese nivel pero si tenemos altura sobre el nivel del mar alrededor de unos 800 metros sobre el nivel del mar bien con respecto a las simulaciones recordemos que siempre salen las simulaciones previas al gran premio a cada gran premio con los datos que arroja la fórmula 1 se espera que el ritmo de carrera sea Red Bull Ferrari Mercedes McLaren que estén muy parejos entre Ferrari y Mercedes sobre todo entre la segunda posición por ahí que McLaren esté un pasito atrás aunque yo no lo descuento yo lo puedo meter en la pelea con Ferrari y Mercedes al equipo McLaren Red Bull normalmente ha ido muy bien en este circuito la temporada pasada hubo sprint por ahí no rindieron de la mejor manera a mi sensación el año pasado Red Bull estaba probando diferentes cosas se complicaron la carrera en Overstappen con el incidente con Hamilton pero se espera que Red Bull siga siendo el favorito y después que esté muy parejo entre Ferrari y Mercedes y hay que ver si el equipo McLaren se puede sumar a esa batalla recordemos que el equipo Mercedes la temporada pasada fue el ganador tanto del sprint como del gran premio el día domingo los demás equipos Alfa Tauri el quinto el sexto al pin Alfa Romeo séptimo Aston Martin en la octava posición muy complicado el cierre de temporada Haas y William lo que cierran las tablas de simulaciones no quiere decir que vaya a ser así es simplemente una referencia pero para que vayamos teniendo en cuenta cómo pueden ir ingresando el fin de semana que como digo estas simulaciones son prácticamente sin tener en cuenta todas las condiciones que pueden llegar a pasar el tema de la lluvia el tema del sprint del parque cerrado de cómo puede ir cambiando la pista a medida que avance el fin de semana así que creo que estamos ante un fin de semana muy interesante de fin de semana sprint en el cual vamos a tener día viernes la práctica libre 1 clasificación va a ser el día viernes por la tarde y el sábado vamos a tener clasificación para el sprint y sprint así que entre las sesiones después de la práctica libre 1 vamos a estar en vivo en el canal después del sprint shootout vamos a estar en vivo en el canal también y previo la carrera también así que activa esa campanita suscríbete que hay mucha gente que está suscrita al canal que no ve los vídeos a mí me ayuda un montón a que el canal siga creciendo y siga llegando a muchas personas y amantes de este deporte como lo somos todos así que los espero en el vivo así charlamos de lo que más nos gusta con toda la última información y acá cierro con la previa del gran premio de Brasil suscríbete al canal tenés las redes sociales Instagram y Twitter en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo de Motorsport Planet adiós Música 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 ¡Gracias!